Este miércoles 10 de febrero a partir de las 14 horas por Canal 7 de Jujuy vuelve 30 denarios en su octava temporada. En esta oportunidad para conocer acerca del 52 aniversario que está cumpliendo el establecimiento industrial tabacalero más importante de la provincia de Jujuy. Y por otra parte para abordar temáticas relacionadas a nuestra industria, nuestros emprendedores, con la presencia del ministro de producción de la provincia. Ya sabés, este miércoles te esperamos como siempre a partir de las 14 horas en 30 denarios.